Este es el resumen de noticias, de espectáculos y curiosidades de NICBU.com del día 21 de marzo de 2012. La noticia más curiosa del día, bueno, es que hay una serie de estudios, si se quiere decir, de parte de un diario argentino que está diciendo que los vibradores fabricados en Argentina podrían afectar la salud. Una noticia bastante hilarante en principio, pero que puede ser bastante seria, porque dice que, bueno, no se controla este tipo de producto en Argentina, en especial en la parte de la cuestión de la fabricación, y por ahí los plásticos y los materiales podrían afectar la salud de las personas. Esto tiene que ver mucho con lo que la Secretaría de Comercio de Argentina restringió las importaciones de este tipo de producto para favorecer supuestamente la industria nacional. Y, bueno, se están empezando a fabricar estos productos en gran cantidad en Argentina, o se está incentivando la fabricación de estos productos, pero nadie los controla. El Ministerio de Salud dice que ellos no los controlan, y el ANMAT, que es el que regula medicamentos y afines, tampoco controla estos productos. Así que, en cierta manera, este es un potencial problema para las personas que consumen estos productos. Ya una noticia también curiosa, pero triste, es que pusieron en el cepo por infiel a una indígena colombiana. La verdad que esto tiene que ver con ideologías o ideas viejas, antiguas, aberrantes también. Una persona que, evidentemente una mujer, que sí, evidentemente le fue infiel al marido. Y las leyes indígenas, bueno, de alguna manera estipulan este tipo de castigo. Ahora yo me pregunto lo siguiente. Si bien yo estoy a favor de que los indígenas tengan su autonomía y sigan manteniendo gran parte de sus rasgos culturales, es un contrasentido de que muchas veces estas reglas extrañas terminen violando las propias leyes y principios de los países en donde habitan estos pueblos. Así que para mí ahí conlleva una contradicción muy grande. Yo creo que los indígenas tienen que tener plenos derechos, como todo ciudadano, a ejercer sus creencias y sus visiones, pero no pueden contradecir las leyes nacionales o los principios constitucionales y especialmente los derechos humanos. Acá en Argentina también se han dado situaciones aberrantes en el norte de Argentina en donde, bueno, se han llegado a justificar las violaciones de menores por considerarse tradiciones indígenas. Realmente esta es una cuestión horrible. Vamos a una noticia también relacionada con una mujer, pero mucho más grata. Y es que una señora de 101 años estableció un récord Guinness por volar en parapente. Una señora que parece ser que a pesar de su edad avanzada le gustan un poco los deportes extremos. Y, bueno, ya relacionado un poco más al deporte, pero también tiene que ver con lo que es el espectáculo medio de refilín, digamos. Tiene que ver algo. Es que la FIFA presentó su canal oficial en YouTube. Acá tenemos el link, lo hemos puesto en el sitio. Y, bueno, el contenido va a tener contenido relacionado al fútbol, con documentales, imágenes de competencias, reportajes a los jugadores. Así que, bueno, por fin la institución que nuclea al fútbol mundial se ha decidido a desembarcar en YouTube. Y también, bueno, lo que les traemos hoy son algunas escenas de Madagascar. Un pequeño trailer, el trailer oficial en castellano del 2012, de la tercera película de esta saga. De estos animales que quedan, que se escapan de un zoológico, o mejor dicho, los expulsan de un zoológico con rumbo a África y, bueno, terminan naufragando. La cuestión es que estos animalitos terminan, no sé cómo, vamos a ver la película, terminan en Europa. Y terminan enrolados en un circo. Así que, bueno, bastante interesante parece ser que va a estar esta película que se va a estar estrenando recién en junio de este año. Bueno, estas han sido las noticias de espectáculos y curiosidades. Muchas gracias.